Esta noche te presentamos a nuestro hermano para que tú lo tomes, lo ilumines, que seas tú a través de él que nos hables a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, Amén. Buenas noches, hermanos. Bueno, llegamos. Dos horas treinta llegando hasta aquí, pero bueno, por algo Dios permite hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí salió Meli soplada ahí para allá, pero sí, increíble. Les pido una disculpa por llegar a esta hora, pero bueno, de verdad que venimos con mucha ilusión, con muchas ganas y algo quería hacer el Señor con nosotros porque nos puso hablar bastante de camino. Bueno, discípulos del Señor, se llama hoy el tema, el tema que nos compartió el Padre Enes. Antes de iniciar, le voy a pedir, por favor, que agarre su esposita. Los hombres, caballeros, cabezas de hogar, si está solito, si está solito, abrácese, agarre su esposa, dele un abrazo. No, no la deje irse. Esos son momentos que hay que aprovechar. No, pero dele un abrazo fuerte, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Si hay algo ahí y besito, dele besito, dele besito, o besote, como quiera. Porque ya nosotros, después de tantos años, a veces sabemos que los viernes, cuando venimos para esa flea, el enemigo o algo hace, o algo le gusta molestar, pero bueno. Ahora le voy a pedir que cierre sus ojos un momento. Uy, qué salvada, gracias. Ya me tomé como cuatro litros, ahí anda. Nos comimos una bolsa de plátanos, ahí camino, de esas que venden dulces, y hasta que vengo aquí. Y se editan que siquiera uno se, era, uno suspiro, le digo, mi amor, voy adelante, te sabe. No, no, no. Cierre sus ojos un momento, por favor. Ayúdenme a hacer esta oración para que el Señor tome el control de lo que quiere decirnos hoy. Y vamos a decir juntos, mi Señor y mi Dios, fuerte, que el Señor los escuche. Mi Señor y mi Dios, quítame todo lo que me separa de ti. Mi Señor y mi Dios, dame todo lo que me une a ti. Mi Señor y mi Dios, vacíame hoy de mí, y lléname de ti. Amén, 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 amén. Ok, vamos a hablar de este tema, como les digo, que el Padre Eni nos dio. Pero es curioso, porque este tema hablamos con los jóvenes hace unas semanas, ¿verdad? Este, y fue hermoso poder compartir con los jóvenes, porque hay un espíritu que se mueve diferente con los jóvenes. No es que nosotros no tengamos espíritu joven, pero con ellos es hermoso verlos, como ellos solitos dan su prédica, ellos solos opinan y dicen, y es hermoso. Entonces vamos a usar la misma dinámica con los jóvenes de Sarchí, con los que están hoy aquí, porque somos jóvenes, ¿no? Estos dos países que acaban de graduarse del cole. Pregunta, y participemos, para que vayamos teniendo comunicación con el Señor y que el Señor nos va hablando. ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque hoy vamos a hablar discípulos del Señor, pero tenemos que, para hablar de alguien hay que conocerlo. ¿Cierto? Porque a veces, no sucede en Sarchí, sucede en otras comunidades, a veces hablamos de alguien y no lo conocemos. Señalamos a alguien y no lo conocemos. Murmuramos de alguien y no lo conocemos. Criticamos a alguien y no lo conocemos. O hablamos muy bien de alguien y no lo conocemos. Pero tenemos que hablar, hoy para hablar del Señor tenemos que, una pregunta, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Señor para ustedes? Estevita, ¿Quién es Jesús para ustedes? Así, lo primero que se le venga al corazón. Mi maestro. Mi maestro. ¿Quién es Jesús? Mi salvador. Mi salvador. ¿Ronnie? Ah, lo que sea, ¿Quién es? Mi salvador. ¿Quién es Jesús? Mi amigo, mi hermano, mi novio. Opa, eso nunca lo había escuchado. Mi amigo, todo bien, mírate ya. Todo en orden, sí. Con este santo tenemos historia. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El que nos lleva a Dios. ¿Quién más me ayuda? ¿Quién es Jesús? El rey de reyes. ¿Quién más? ¿Quién tiene por ahí algo guardado en el corazón? ¿Quién es Jesús? El amor de los amores. Qué bonito eso. ¿Quién más? ¿Quién es Jesús para ustedes? Mi compañero. ¿Quién más es Jesús? ¿Ah? Mi faro. Esa nunca la había escuchado. Pedro contestó. Tú eres el ungido. El que había de venir. Y Jesús le dice. Yo soy tú, Simón Pedro. Porque eso no te lo ha revelado ningún hombre. Si no, que es el Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús para usted entonces? El ungido y el ungido. Jesús. Amén. Amén. Ok. Dicen los jóvenes. En un 90% cuando les hicimos esta pregunta en dos comunidades. Hermosa las dos comunidades. El 90% de los jóvenes respondió que Jesús es mi amigo. El 90% de los jóvenes, muchachos y muchachas responden Jesús es mi amigo. ¿Será Jesús a nuestras edades nuestro amigo? ¿Será nuestro amigo? Entonces, lo que cada uno respondió, vamos a ir viendo si es lo que representa ser un discípulo del Señor. Si conocemos verdaderamente a quién estamos siguiendo hoy. Porque si usted y yo estamos hoy aquí, un viernes. ¿Cuántos años tiene la comunidad allá? ¿Usted está? Para cinco años. Cinco años. ¿Quién tiene más de cinco años de estar en Marcho Menos en Victoria? Nosotros vamos para aquí. Tenemos 15 años de estar en México. Si después de 15 años, 8, 10, lo que usted tenga. Si usted está sentado o está sentado aquí con su esposa. Es porque usted algo está buscando. Es porque algo se está siguiendo. Es porque algo se está alcanzando. Es porque usted quiere hacer algo. Que otros han hecho. O que otro está haciendo y sigue haciendo. Si usted y yo estamos aquí hoy. Es porque andamos en busca de algo que nos alimente. Que nos hace. Algo, una luz. Que en medio de nuestro caminar. Porque yo tengo 47 añitos. 15. De esos 47 añitos. 15 de seguir al Señor. Y yo todavía. Sucrutando el tema. Y hablando con los jóvenes. Y volviéndolo a tocar. Yo digo. Sí. Yo sigo al Señor. Y a pesar de mis inmundicias. Como dice el padre Dennis. A pesar de mis errores. Y a pesar de mis marcas. Y mis manchas. Y a pesar de mis zapatos sucios. Yo sigo estando aquí. Todavía hoy. Ya no me pregunto. Le pregunto al Señor. Señor. ¿Por qué yo? O sea. Porque yo aquí al frente. Vivimos un retiro hermoso. Hace unos meses atrás. Con los hermanos de Sarchí. Que nos acompañaron. Y el Señor. Fue. Fue como ese. ¿Verdad? Maravilloso. Y me sigue. Diciendo al corazón. Es cuando yo diga. Como yo diga. De la manera en que yo diga. Es en mi tiempo. Y es en mi momento. Deja de preguntar la hora. Deja de preguntar el tiempo. Deja de preguntar. ¿Para cuándo? ¿Para qué? Y el Señor. Ha venido marcando. Mi vida. Cada vez que lo sigo. Y si vuelvo a ver. A mi derecha. Donde está mi bella esposa. Ya mi esposa. No es la misma. Que era hace unos años atrás. El Señor. Ha tocado su vida. Porque ella tomó la decisión. De seguirlo. Y eso es a lo que vamos. Con discípulos del Señor. Yo tomé una decisión. Hace 15 años. Y muchos han escuchado. Nuestro testimonio. Donde. Mentiroso. Alcohólico. Mujeriego. Ladrón. X. Y ese. Y yo tomé una decisión. Yo tomé una decisión. De seguir al Señor. ¿Por qué? Porque empecé. A sentir y verme diferente. Empecé a ver a mis hijos. De otra manera. Empecé a ver a mi esposa. De otra manera. Empecé a ver a los hermanos. De otra manera. Por medio del servicio. Que es lo que el Padre Dennis. Quiere profundizar. Por medio del servicio. Es donde verdaderamente. Tenemos un camino. Disipulado. Hacia seguir a alguien. Que después de dos mil años. Sigue transformando vidas. Que después de dos mil años. Sigue transformando matrimonios. Sigue levantándolos. Porque. Muchos. Hemos tomado la decisión. De aprender. Del amor. De la caridad. Del respeto. De la dignidad. De la tolerancia. De la paciencia. Muchos de ustedes. Están aquí hoy sentados. Y han tenido años. Porque vieron en los ojos. De muchos hermanos. Que se pararon aquí al frente. O que simplemente. Decidieron servir. Con amor y por amor. Sin abrir la boca. ¿Cierto o no? Hablamos de eso. En ese retiro. Muchos de nosotros. Sin abrir la boca. Predicamos. Muchos de nosotros. Sin sabernos la Biblia. Hablamos de un Jesús vivo. Muchos de nosotros. Sin tan siquiera. Hacer una mirada. A otros hermanos. Damos ejemplo. Que hay un Jesús. Que seguimos. Un Jesús al que amamos. Un Jesús vivo. Un Jesús que de verdad abraza. Discípulos del Señor. Voy a leer lo textual. Como dice el Padre Enes. Y si gusta. Vamos sacando la Biblia. El libro de la vida. Evangelio según San Juan. Uno. Ya le podía decir. Cómo seguimos ahí. Dice el Padre Enes. La palabra discípulos. Representan distintos idiomas. Como hebreo. Talmito. Grego. Matetes. Yo le digo. Padre. Padre. ¿Cómo ha le hecho eso? Usted fue a Italia. Yo no. Dice. Significa. Aprendiz. Estudiante. El que se deja formar. El que se deja. Instruir. Lo importante aquí. Porque lo que dice el Padre Enes. Con lo que vamos a leer. En la cita bíblica. Hay algo muy importante. Voy a volverlo a leer. El que. Se. Deja. ¿Qué es eso? Tomar una. Decisión. El que se deja formar. El que se deja. Instruir. Porque. Yo he conocido. Igual que el Santo. Que tengo años de conocerlo. Muchos hermanos. Muy buenos. Predicando. Los hemos conocido. Con la Biblia. Que se la saben. De tapa a tapa. Y hoy. Ya no están sentados. En una iglesia. Hoy ya no están predicando. Hoy ya no están. Casados. Porque. Dejaron de ver al Señor. Dejaron de quererse formar. De quererse instruir. Muchos buenos. Los hemos perdido. Dentro de matrimonios en victoria. Porque. Tomaron. La mala decisión. De subir un escalón. Y ponerse a nivel de. Nuestro amado Jesús. Eso es un error. Eso es un error. Eso no hace un discípulo. Y la humanidad a veces nos gana. Y la soberbia. Y la alogancia. Y el orgullo. Y la prepotencia. Nos gana. Y nos deja. Ser. Quien verdaderamente. Nos somos. Primera. De Juan. Del. Vamos a leer. Del treinta y cinco. Al cuarenta y dos. En el contexto. Del discípulo de Jesús. Más que mandar a ser. Jesús enseña a sus discípulos. A ser principalmente. Con su ejemplo de vida. Con su testimonio. Estamos viviendo en una cuarela. Un tiempo hermoso. Donde. A mí me. Me. Me marcó mucho. La pasión de Cristo. Muchísimo. Me marcó. En las diferentes actividades. Que hemos hecho. En las que hemos participado. En las que hemos servido. Vemos como el Señor. Entregó su vida. Total y absoluta. Hasta su última gota de sangre. Por. Nosotros. Cuando. Profundicé. En. En la pasión de Cristo. Me di cuenta que era. Si es por nosotros. Pero. Para que usted sienta. Una verdadera pasión. Con Cristo. Y entienda sus 15 estaciones. Usted tiene que hacer lo suyo. Tiene que profundizarse. Con el Señor. Tiene que caminar. En el Señor. Desde el principio. A fin. Para que usted comprenda. Por qué. Nuestro amado Jesús. Está en ese madero. Y yo le invito. Aquí en esta cuarela. Usted se abraza. En ese madero. Y que usted. Lea las 15 estaciones del Señor. Y que usted. Profundice en esas. Y se clave en esas estaciones. Porque ahí es donde. Un verdadero discípulo. Entiende. Y comprende. Por qué debe seguir. Al maestro. Los discípulos de Jesús. Aprendían haciendo. Ya que. La limitación. La limitación. Era más importante. Que la mera. Información. El objetivo de un discípulo de Cristo. No es tanto memorizar las enseñanzas. Sino. Sino seguir el camino de su. Maestro. Volvemos a lo mismo. Cuántos de nosotros. Bueno. Yo no. Se sabe en la Biblia. De tapa a tapa. Y saben. Tradicar. Y saben. De todo. Y están viviendo. Un verdadero. Evangelio. En su casa. Un verdadero Cristo. Porque. Pararse aquí al frente. No es fácil. Venir y. Cantar como el hermano. Decorar el altar. Ser ministro extraordinario. Estar en las. Recibiendo los hermanos. Hay un pastoreo. Que nos vean. Es hermoso. Se siente bien. Pero que estamos viviendo. En nuestra casa. Será que. Podrán pararse. Nuestros hijos. Y nuestros familiares. Ahí. Venir al frente. Y decir que sí. Que nosotros somos. Verdaderos discípulos del Señor. Porque venimos a armar un altar. Que somos verdaderos discípulos. Porque cantamos. Y no sabemos. Treinta canciones. Será que lo que estamos viviendo. En nuestra casa. Verdaderamente es. Ejemplo. Lo que Jesús ha enseñado. En nuestras vidas. Porque es algo. Para reflexionar. El Padre Eni. Lo que quiere es que. La comunidad de Sarchín. Tenga servidores. Que. Sean servidores de Cristo. Que sean semejantes a Cristo. Que caminen como Cristo. Que hablen como Cristo. Que actúen como Cristo. Que vean como Cristo. Es lo que el Padre Eni necesita. Es lo que el Padre Eni. Bueno. Él no lo necesita. Él quiere ver el movimiento. De nuevo. Como lo vimos hace unos años atrás. Que era un fuego. Que era una sede. Que era una hermandad. Nosotros vamos a comunidades. Aquí no pasa. Donde entramos. Nos sentamos. Ya nadie nos saluda. Ya nadie nos da ese abrazo. Cuando estuvimos en la cuerda de tres hijos. Por varios años. Entrevistando a los hermanos. Casi que al cien por ciento. Los hermanos decían. Es que a mí. Lo que me marcó de matrimonio. Es en victoria. Fue ese abrazo. Cuando llegué la primera vez. Y ese abrazo. No se volvió a dar. No se está dando. Eso es lo que el Padre Eni. Se está motivando. A que volvamos. A ese primer amor. A esa sede. A que seamos unos discípulos. Con hambre. Con hambre. Yo recuerdo. Sergio Camacho. Ya se lo he contado. Por aquello. Para que después. No me echen al agua. Que me caía súper mal. Igual que Arnaldo. El de Tati. Me caía malísimo. Porque le daba esa abrazadera. Y eso. Y Santico me pegaba unos besos. Que me dejaba todavía. Y yo no entendía. Qué belleza. Nosotros ese miércoles. Vamos a ser abuelos. Estamos como locos. Yo no entendía. Que esos besos. Esas babas. Ese abrazo. Arnaldo una vez llegó. Y me abrazó. Y yo oro. Me acuerdo cuando estábamos allá. Y me. Yo. Lo que digo es cierto. Tengo que decir la verdad. Yo decía. Qué gordo. Más repugnante. Qué mal me cae. Porque. ¿Saben qué no me gustaba de Arnaldo? Que lo que transmitía. Era un Jesús vivo. O lo que transmite. Llegó. Me abrazó. Así de la nada. Y no me soltaba. Y me abrazaba fuertísimo. Hasta que. Me deshice. ¿Verdad? Y empecé a llorar. Empecé a llorar muy fuerte. Porque me dijo. Todo va a estar bien. Dice el Señor. Que tome la decisión. Que tenga que tomar. Que la va a respaldar. Si yo Arnaldo una vida. Le había hablado. Y me dio la respuesta. El Señor. De que lo que le había preguntado. Por semanas. Lo que había peleado. En mi humanidad. Él me lo respondió. Por medio de un hermano. Que yo no apreciaba. Que no me caía a mí. Y que se dejó utilizar. Por el Señor. Entendí tiempo después. Que los besos de Sergio Hugo. Eran besos del Señor. Besos de amor. Y eso. Yo lo dejé recibir. Hace mucho tiempo. Dentro de mí. Esos abrazos. Esos besos. Ese recibimiento. Es que no solo le corresponde. A los hermanos de pastoreo. Nos corresponde a todos. Es que esto es una comunidad hermosa. Son cinco años. Le corresponde a cada uno de ustedes. Hasta a los nuevos. Recuerdo cuando Meli. Fue a la primera asamblea. Y a los cinco minutos. Ya quería irse. Que son ese montón de panderetas. Decían. Hasta eso. Hemos perdido el gusto. Y las ganas de aplaudir. El gusto. Y las ganas de. De cantar. De adorar al Señor. ¿Sabe por qué? Me encanta. Ponerlos a abrazarse. Y a besarse. Porque yo sé. Porque yo siento. Porque uno viene. De verdad preparado. Uno se prepara. Para estar aquí. Y le pide al Espíritu Santo. Que tome el control. Porque uno. Uno percibe. Cuando hay algo. Que no está bien. O algo que no está malo. Y uno. Uno lo ve. Es que ustedes. Solo me ven a mí. Pero yo aquí. Los veo a todos. Y uno ve. Caritas. Carotas. Uno ve sonrisas. Uno ve preocupación. Uno ve miedo. Pero quien más. Puede darle un abrazo. Usted honesto. Y sincero. Que su esposo. O su esposa. Hay otro abrazo. Más honesto. Más sincero. Y no importa. Usted puede venir agarrado. Con su esposa. Es más. Vuelva a se abrazar. Y déle un besoso. Denle un beso. Abraza el abuelo. Porque las cosas de Dios. Eso lo que hacen. Es que no importa. Si usted no sabe leer la Biblia. Si no se sabe nada. Es que no importa. Lo que usted tenga en el corazón. Es lo que transmite el discípulo. Que usted pueda levantarse de esa banca. Ahora. Cuando esté el Señor expuesto. Y decide. Señor sí. Aquí estoy. Y hoy me regalaste un nuevo día. Porque yo no sé. Si ya dio gracias. Oye. Ya se detuvo a dar gracias. Porque hoy despertó. Esto va a soplar. Porque hoy despertó. Despertó una cama caliente. Pero con estos calores. ¿Verdad? No. Bueno. Paréntesis. Vendemos aire acondicionado. Bueno. Bonito. Estás a hacer una vez. Eso no manejamos. Porque hoy tuvo comida. Se dio gracias hoy. Porque sus hijos están sanos. Porque usted está sana. Dios gracias hoy. Porque tiene un trabajo. Dios gracias a Dios. Porque tiene una casa segura. Y si no tiene nada de lo que he dicho. Dios gracias a Dios. Porque usted confía. Y cree que Dios le va a dar todo eso mañana. Dios gracias. Yo le invito que ahora. Cuando el Señor esté aquí presente. Porque el único importante aquí. Es el ninguno de nosotros. Es el. Levántese. Tome a su esposa. Venga solo o sola. Dígale al Señor. Sí. Yo quiero seguir. Quiero ser de verdad. Un discípulo. Una discípula. Que te siga. Y que hable como usted habla. Y que grite como usted grita. Y que vea como usted vea. En una conversación con Doña Betty. Estábamos. Que ya nos íbamos del movimiento. Como por. Decimaquinta vez. ¿Verdad? Doña Betty. Ya no podemos más. Queremos dejarlo botado. ¿Sabe qué es qué? Usted no sabe Esteban. Lo mal que me cae. Usted no sabe. El otro Esteban. También me cae. Bueno. Entonces ella nos cuenta la historia. Que no voy a profundizar. Porque es historia de ella. Pero nos dijo algo hermoso. Que nos quedó grabado al corazón. Y tal vez hoy le sirva. Tal vez hoy le quede a usted. Ella le pidió a Dios por tres meses. Que le ayudara a amar. A una hermana. Que le estaba robando la paz. A Doña Betty. ¿Es que a Doña Betty ayer le robé la paz? Sí. Sí. Y dice que le oró al Señor por tres meses. Señor permíteme amarla. Verla con tus ojos. Y amarla con tu corazón. Se nos fue el enojo. Se nos fue la ira. Señor permíteme verla con tus ojos. Y amarla con tu corazón. Usted sabe que usted. Hoy usted tenga la oportunidad de ver. A su esposa y a su esposo. Con los ojos del Señor. Usted sabe que hermoso sería. Que usted hoy se deje regalar eso. Será que eso sea. Es que solo usted se puede dar cuenta. Que usted hoy pueda ver fijamente. A su esposa. A los ojos. Y decirle al Señor en secreto. Señor permíteme amarla. Con tu corazón y verla con tus ojos. Debe ser un regalo hermoso. ¿Por qué no se deja regalar eso hoy? Puede ser la noche ¿no? ¿Será que mañana tenemos otra noche? No sabemos. Lo que hicimos hoy. En hoy se queda. Dice la palabra de Dios. El día siguiente. Juan se encontraba de nuevo allí. Con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús. Que pasaba. Dijo. He ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así. Los dos discípulos. Siguieron a Jesús. Jesús se volvió. Y al ver. Que le seguían. Les preguntó. ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron. Rabí. ¿Qué quiere decir? Maestro. ¿Dónde vives? Le respondió. Venid y lo veréis. Fueron. Pues. Vieron dónde vivía. Y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Andrés. El hermano de Simón Pedro. Era uno de los dos que habían oído a Juan. Y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano. Simón. Y le dijo. Hemos encontrado al Mesías. Que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús. Su mirada en él. Le dijo. Tú eres Simón. El hijo de Juan. Tú te llamarás. Cefaz. Que quiere decir. Piedra. Palabra del Señor. Vea qué importante. Vea qué importante lo que dice esto. Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Juan. Seguía ya a Dios. Creía en el Señor. Y esos discípulos. que estaban con Juan. A quien escuchaban a Juan. Seguían a Juan. Tenía un ejemplo en Juan. Pero las palabras de Juan. Cuando Juan les dice. Fijándose en Jesús que pasaba. Dijo. He ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así. Los dos discípulos siguieron a Jesús. Primero. Los discípulos que hacen. Escuchen. La voz. De un hermano. Que los ha encaminado con Cristo. Que les ha enseñado la palabra. Escuchan a vos. Y segundo que hacen. Toman una decisión. De seguirlo. Juan no los obliga. Que es lo que el Señor nos invita hoy. Por medio del tema. De que usted. Esposo. Usted esposa. Usted matrimonio. Hoy tome una decisión. De escuchar a Cristo. Por medio del hermano. La alabanza. Por medio de la oración. Por medio de esta. De este. Siervo de Dios. Por medio de un hermano. Que hoy usted va a hablar en el ágape. O va a hablar ahora caminando. Que usted preste atención. A lo que Dios quiere decirle hoy. Y que tome la decisión. De tomar a su esposa. Y seguir. Porque les recuerdo. Esto es matrimonio sin victoria. Y el orden es. Jesús. Yo. Mi esposa. Y de ahí. Lo demás. Hijos. Papás. Hermanos. Pero ese es el orden. El orden es. Jesús. Mi esposa y yo. Y lo demás. No es. Mis hijos. Jesús. Mi esposo y yo. No. El orden para seguir a Dios. Es. Dios primero. Jesús primero. Y nosotros como matrimonio. Porque esto es matrimonio sin victoria. Es importante que lo entendamos. Para poder seguir a Cristo. Para poder ser discípulos. Porque. Cierto. A veces uno jala más que otro. No. Uno es más activo que otro. Uno es más. Le gusta más la tecnología. Al otro no. Para servir a Cristo. No importa. Porque Dios nos ha dado dones y carismas diferentes a todos. Pero se sigue juntos. Es una decisión que tienen que tomar juntos. De levantarse y seguirlo y escucharlo. Y vean lo que dice después. ¿Qué buscáis? ¿Dónde vive Jesús en ustedes? ¿Dónde vive Jesús en ustedes? Dígalo. Porque ustedes ya dijeron quién era Jesús. ¿Y dónde está viviendo Jesús en ustedes? Está en su corazón. ¿Verdaderamente está en su corazón? ¿Verdaderamente está en su corazón? Pecando. Cometiendo adulterio. Robando. Mintiendo. Lo que usted quiera. Señalando. Criticando. Murmurando. ¿Y sabe quién está ahí a la par? Jesús. Jesús. Porque Jesús está aquí. Es que no está en otro lugar. Y a él le duele. Por eso yo lo invito a que lea la pasión de Cristo. Porque. Hay algo que hay que reconocer a través de la historia. Cuando Jesús es juzgado y condenado a muerte. Recibe más de 300 golpes. Latigar. No latigar sus golpes. Más de 300 antes. ¿Y sabe quién le dio esos 300 golpes? El pueblo. Usted y yo. Todavía el día de hoy. Aunque usted no lo crea. Usted y yo seguimos escupiendo al Señor. Seguimos golpeando al Señor. Seguimos pateando al Señor. Pero que usted cree que a Jesús eso le importa. No. Porque Jesús todos los días hace las cosas nuevas. Y todos los días hace las cosas nuevas. Y Él renueva todos los días. ¿Por qué? Porque Él ama tanto que Él todo lo limpia. Él todo lo lava. Pero es que volvemos a lo mismo. Es una decisión que usted tiene que tomar. No la tiene que tomar su esposo ni su esposa. Es usted. ¿Por qué? Porque. Cuando Meli me tenía las canguro afuera. Y ya había perdido el matrimonio. Yo tomé una decisión. Y me costó. De los 15 años. Me costó. Cuatro años. Cuatro años. Me costó. Que mi esposa viera. En mi rostro. Una mirada a Jesús. Cuatro años. Y al día de hoy todavía. Antes decía. Lamentablemente. Al día de hoy todavía. Hay marcas. Como la de un Jesús lacerado. Visualiza a Jesús latigado. Lacerado. Golpeado. ¿Qué es lo que usted ve? Sangre. Piel abierta. Eso es lo que hace sus pecados y los míos. Eso es lo que el enemigo. Porque. Jesús no se quita las vestiduras. Cuando lo van a poner en la cruz. A Él lo desviste. Porque eso es lo que le gusta al enemigo. Que nuestras heridas se vean. Las que nosotros mismos. Hemos permitido en nuestra vida. La que usted mismo. Ha dejado entrar en su vida. En su matrimonio. En su casa. En sus hijos. Porque es una realidad. Porque sí. Él sí existe. El mal que usted lleve a su casa. El daño que usted lleve a su casa. Usted mismo. Tiene que sacarlo de ahí. Y si usted. Como yo. Que sí lo hice. Dinero mal habido. Cosas robadas. Mentiras. Engaños. Manos sucias. Boca sucia. Sí. Al día de hoy. Todavía mis hijos. Están marcados por esa cochina. Y me ha costado mucho sacarlo de ahí. Pero sé que tengo un señor. Que todos los días conmigo. Pelea la buena batalla. Porque bajó hace 15 años al infierno. A pelear por mí. Y yo lo vi. Revestirse de su vestidura. Y pelear la buena batalla por mí. Y me sacó del infierno. De todo lo que les conté. Y me restauró. Y me levantó. Y al día de hoy. Todavía por el cinto. Todavía le toco. Y sigue peleando conmigo. Y sigue defendiéndome. Y sigue cuidándome. Y sabe que es lo más maravilloso. ¿Cómo no seguir a esos? ¿Cómo no ser un discípulo? ¿Cómo no tratar de comportarse? Si hace un año. Bajó al infierno. Se vicio de su armadura. Peleó. Por nuestro hijo. Que estaba hundido en drogas. Hundido en la cocaína. Totalmente perdido. Como un indigente. Que usted ve ahí. Así olía. Así se veía. Muchos hermanos de la comunidad. Antes de nosotros pertenecemos. Se le corrían de la calle. Porque era un indigente. Hermanos que se saben la palabra de Dios. De tapa a tapa. Hermanos que predican. Que alzan la mano. Diciendo que son discípulos. Que siguen al Señor. Conociendo a nuestro hijo. Le dieron la espalda. Eso hace un verdadero discípulo. Mi hijo cometió errores. Y tiene que pagarlos. Y tiene que rendir cuentas. Y lo está haciendo. Y cómo no estar alegre hoy. Si el Señor lo sacó. Hace un año. Lo restauró. Y hoy es un muchacho sano. Hoy es un muchacho. Que está peleando. Es un muchacho. Que hoy. Tomó la decisión. De hacer los abuelos. No nos preguntó. No era el tiempo. Ni el momento. Pero yo estoy seguro. Porque yo he conversado. Con mi Señor. Que esta bebé. Que se llama Mónica Victoria. Va a traer una bendición. A nuestra vida. Porque sabe que trajo esta niña. Sin haber estado con nosotros. Trajo una unión. Entre un hijo y una madre. Que estaba totalmente. Con su corazón. Destrozado. Una madre que no quería ver a su hijo. Los he vuelto a ver reír. Los he vuelto a ver conversar. Una hermana de este muchacho. Que lo volvió a amar. Con todo su corazón. Nuestra casa. Volvió a ver luz. De un año para acá. Entonces. ¿Cómo no quiero ser un discípulo de Dios? Si el Señor. Por medio de este movimiento. Ha restaurado mi vida. La vida de mi hijo. A mi esposa. A mi otra hija. He visto muchos de ustedes. Hace muchos años. Peleando la buena batalla. Y sé que muchos aquí. Guardan silencio. Y sufren amargamente. Pero es que eso. Eso hay que sacarlo. Eso hay que entregárselo al Señor. Esta comunidad tiene mucho que dar. Tiene mucho que caminar. Aquí hay cientos de matrimonios. Que para que este templo esté lleno. Pero la única manera. Que este templo esté lleno. Es que usted y yo salgamos. A dar testimonio. De lo que aquí recibimos. Viernes a viernes. Eucaristía. Eucaristía. Hora santa con hora santa. Discípulos del Señor. ¿Qué discípulo quiere ser usted? Hay muchos escalones hasta el Señor. Muchos. Y si yo hoy. Dejase de existir. Si yo hoy. Fuese mi última noche. Viéndolos a la cara. Les digo. Estoy muy agradecido con Dios. Porque. Me pudo ir en paz. Con muchas deudas. Y muchas cuentas. Pero. Me pudo ir en paz hoy. Porque. He visto la mano del Señor. En mi familia. He visto la mano del Señor. Cuando yo lo sigo. Yo trato de ir a misa. Todos los días. Porque a veces. Me siento tan vacío. Me siento tan triste. Y me levanto. Y el Señor. Me levanta. ¿Cómo no ir a pieza. Todos los días. Y el Señor. Todos los días. Lo hace nuevo. Un mensaje nuevo. Un abrazo nuevo. Un beso nuevo. He vuelto a besar a mi hijo. Que hace años. No lo besamos. He vuelto a besar a mi hija. Pero. Será que así besamos a nuestros hijos. A nuestra esposa. A nuestro hermano. Nuestra hermano. Nuestros padres. Ser un discípulo del Señor. Implica muchas cosas. Muchas responsabilidades. Y muchos compromisos. Claro. En el servicio de MEP. Más todavía. El servicio de MEP. Gasta. Cansa. Pero es que cuando usted ve parejas. Que usted todavía aquí sentado. Usted dice. Sí. Sí vale la pena. Sí quiero seguir al Señor. Porque. Yo no quisiera ver a ningún hermano. De MEP Sachi. Pasando. Por lo que nosotros pasamos. Yo no quiero ver a ningún hombre aquí. Cabeza de hogar. Siendo un hombre tan. Sucio. Como yo. Porque. Hoy usted tiene una oportunidad. De levantarse de esa banca. Y venir a los pies de Cristo. Y pedirle al Señor. Que sea hoy un nuevo día. Que sus hijos sientan. Un verdadero amor. Una verdadera pasión. Mi hijo me decía hace unos meses. Papá. Usted es mi ejemplo. Porque a pesar de todo. Usted nunca dejó de creer en Dios. Sí. Este muchacho casi me vuelve loco. Y lloré mucho. Y peleé mucho por el Señor. Pero. ¿Cómo no quiero ser un discípulo del Señor? Si hoy. Mi salud está afectada en las rodillas. Pero. Cada vez que me levanto. Y puedo caminar. Yo le digo. Señor. Gracias. Gracias. Porque aunque mis rodillas están despedazadas. Es extraño. Extraño no. Es de bendición. Porque yo me paro aquí al frente. El tiempo que se hay las rodillas. No me duele. Pero hoy. Me siento y me empiezan a doler. Pero a mí no me importa. Si me tengo que arrastrar. Para hablar de Dios. Si me tengo que arrastrar. Lo voy a hacer. Porque. Yo quiero verlos a ustedes. El día de mañana. Aquí al frente. Dando testimonio. Y diciendo. Sí. Quiero ser un discípulo. Amado y bueno. Y tomar una decisión. Una decisión. Eso es lo que quiero motivarlo hoy. A que usted tome una decisión. Discípulo. Del Señor. Una decisión. Que dice el primer y segundo mandamiento. Amarás. Al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Y el segundo dice. Amarás. A tu prójimo. Como a ti. Mismo. Que dicen los dos cuando empiezan. Amarás. A que nos invita a tomar una. Decisión. Usted hoy. Está invitado. A tomar una decisión. Basado en. Una sola palabra. El amor. Y con el orden. Que trae el Señor. Que es primero él. Y después yo. Porque usted. No puede dar amor. Si no conoce. Al amor de los hombres. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu. Amén. Amén. Amén.